koh** Hola, ¿cómo están? Es hora de seguir con la parte 3 de este playthrough, que juguemos Diddycock Racing. La parte 2 tuvo varios problemas en la grabación, Lo estuve notando cuando lo vi, como que viene unos segundos un cuantos cortados, pero eso era porque tenía muchos programas activos al mismo tiempo, una estaba haciendo un video con el movie maker, otra estaba subiendo un video a youtube y aparte tenía facebook abierto, no fue una gran combinación, así que evitemos hacer tantas cosas, y por mientras vamos a jugar, así que vamos con tip tap, aventura, y con 13 globos como habíamos quedado, y el nuevo desafío de este otro, algo que no les había explicado o no recuerdo habérselos explicado al menos, era el tema de que en el juego contamos con tres tipos de vehículos, hasta el auto que se conduce como cualquier otro juego de carreras, es decir botonada para avanzar, se mueven con los cursores, y en algún juego como mario kart, todo ese estilo, saltamos y disparamos cosas, y cuando no tenemos item sale la bocina, como un niño de sin cuesta, bueno ese es el auto, en el tema del hovercraft, o también puede ser el aerodeslizador, este es un poco más complicado, ya que si se fijan ando apretando una sola vez el cursor, eso quiere decir que es un vehículo muy sensible, si ustedes mantienen presionado con el auto o pasa algo como esto, no es muy agradable, fuera de eso la velocidad y el estilo se mantienen más o menos, y como les había dicho con el avión, es un poco complicado porque cuando no apretan arriba, se va para abajo y viceversa, fuera de eso no tienen nada de extraordinario cada vehículo uno del otro, este quizás sea el más complicado de usar pero después de unas cuantas rondas de práctica no se hace problema hasta aquí quiero mi premio ¡Hola, amigo! ¡Bebe Inferno! ¡Bebe Inferno! Necesito tener esto acá por un tema de precaución. ¡Hola, amigo! Ah, sí, y una vez que tenemos los desafíos, podemos entrar a cada uno. El desafío de tu decisión. ¿Eso será todo? ¡Seleccione a tu vehículo! ¡Dalakazam! ¿Puedo ayudarte más? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dalakazam! Lo último que hicimos fue comprar los globos, y ahora viene la segunda batalla con el boss. ¡Fantástico! ¡Ahora si me derrotas otra vez, te daré un premio especial! ¡Si me derrotas! ¡Obvio que te voy a derrotar! ¡Si tú solo eres un dinosaurio horrible! ¡Y con sexo indefinido! ¡Adiós! ¡Oh, maldición! ¡Tenía que haber partido bien! ¡Deja de hacer eso! Ya me las pagarás. Y otra roca gigante. ¿Por qué todos los juegos con caricaturas incluyen rocas gigantes? ¿También te puedo dar de aquí lejos? ¡Ay! ¡Palmera de mierda! ¡Rastreador! ¡Apuntamos! ¡Y fuego! ¡Ja! ¡Y justo en el trasero! ¡Oh, eso creo! ¡Ya te voy a alcanzar! ¡Tengo que alcanzarte! ¡Au! 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 ¡Tu Madre! ¡Au! ¡Ah! ¡Au! 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 Cosa fea y super desarrollada. Creo que voy a perder. Sí, ya perdí. ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡Usó todo su trasero en mi cara! ¡Troplock, kid! ¡Maybe la próxima vez! ¡Vale cuando estés listo! ¿Cómo que cuando esté listo? ¡Estoy listo! ¡Usar tu trasero es contra las reglas! ¡Sobre todo con tu tamaño! Ahora sí vas a ver de qué está hecho un hombre de verdad. ¡Holi! ¡Oye! ¡Usar todos tus pesos es trampa! ¡Ja! ¡Cielos, es más rápido! ¡Tuturut! ¡Pim! ¡Tarapam! ¡Pom! Tenemos que tener esto, por si acaso, porque algo me huela que me va a pasar. Y que va a tratar de aplastarme en el proceso. ¡Uuuuuh! ¡Sweet! A ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Problem? ¡Cielos! ¡Aún así me está alcanzando! ¿Qué con esta cosa? ¡Tararararán! ¡Ah, buen intento! ¡Pero yo soy el humano aquí! Bueno, tortuga, amfibio, mutante, lo que sea. ¡Ahí viene! ¡Y está cerca! ¡Puedo escucharlo! ¡Cállate de mí! ¡Palmera de mierda! ¡Palmera de mierda! ¡Uuuuuh! ¡Ganá! ¡Uuuuuh! ¡Maldita palmera! ¡No sabes cuánto me hiciste tan nervioso! ¡Pero sabía que iba a ganar desde el principio! ¡Era lógico! Ok, no. ¡Ahora, probé el desafío de trofeo! ¡Nos vemos luego! ¡Espero nunca más verte! ¡Ni a ti, ni a tu gigantesco y horrible trasero! No es que le esté mirando al trasero. Y recibimos... ¡Felicidades! Has logrado obtener una de las cuatro piezas del rompecabezas de Wispy. O sigue tres más. Buenas noches. Pero aún no terminamos el mundo. ¡Nos queda una cosita más! ¡Así que vamos a hacerla de inmediato! Trope Race. O carrera por la copa. Todos los mundos tienen una. Y con eso, con la pieza, más el trozo de tic-tac, más la copa y más los globos, se completa el mundo al cien por ciento. Esto es lo último. ¡Fuck! ¡Fuck! Ah, sí, eso, si se preguntan cuál es la gran importancia de estas fucking bananas... Mientras más tengas, más rápido irás. Y no me refiero a los turbos ni nada de eso, sino en general. Así de tu velocidad mientras vas conduciendo. Más que las necesito. Ok, estoy siendo muy presumido. Sí las necesito. Por eso las estoy recolectando. ¡Una más! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-urriz! ¿Qué tienen los dinosaurios en contra de mí? ¡Cállate, dinosaurios! Oh, primer lugar, ¿cío? Oh, era de esperarse. No, no es cierto. Esto solamente se debe a la práctica y a mucho esfuerzo desde cuando era muy pequeño. 9 puntos. Sí, y a diferencia de Mario Kart, donde Mario Kart, al menos en el de 64, la diferencia era de 3 puntos, es decir, a K9, a K6. Ahora solamente hay 2 puntos de diferencia, lo podría alcanzar en cualquier momento, tengo que tener cuidado. Puzzle Cannon No, maldito cocodrilo, pero si tú también eres pariente de mí, somos reptiles mutantes superdesarrollados. Tienes que respetar a los reptiles mutantes superdesarrollados, también tenemos derechos. Eh, no sé cuáles, pero el asunto es que los tenemos. Suena tan convincente como el gobierno. Se pone... Mejor me calló... Turuturututututu... Parapapapapapapapa Parapapapapapapapapapapapapapampapapapam Soy malo con los dinosaurios. Quizás por eso me odian. No, debe ser cosa suya. Soy tan malito, estoy seguro que eso les va a llegar al último lugar, cosa que es muy injusto. Ahora deje esa cosa verde, que es muy sugerente. Final lap. Final lap. Chupa la vuelta, o me equivoqué. Ah, me pasa. Uy, este es lo que me detiene mucho. Algo que siempre hacía. Tengo 10 misiles. Y... ¡Fuegos Artificiales! ¡Por mi victoria! Y ya hay una diferencia de 4 puntos. Aún no estoy muy a salvo, así que tengo que seguirme preocupando. No. 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 No, no. 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 ¿Soy yo o estoy viendo a mis oponentes, eh? ¡Les voy a dar una vuelta a cada uno! ¡Esa será la más grande humillación en un juego de carreras! ¡Soy tan malvado que hasta yo me impresiono de mi propia maldad! ¡Oh, solo pasamos a dos! ¡A tres! Y la diferencia es que Krok llegó en tercer lugar en la carrera pasada, creo que podría asegurarme en primer lugar, pero voy a sacar primero de todos modos. ¡De todos modos! ¡Ay, necesito mejorar mi... cómo se llama esta cosa! ¡Ah, de ahí me acordaré! ¡Modulación! ¡Ahí está! ¡Cállate! 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 ¡Lo están ganando! ¡Yo puedo ganarles! ¡Les voy a ganar, de hecho! ¡Ven, ya los pasé! ¡Ven, ya los pasé! ¡Vamos! ¡Ven, ya los pasé! ¡Ven, ya los pasé! ¡Ven, ya los pasé! ¿Soy yo o están usando el turbo especial? ¡Sí lo están usando! ¡Sí lo están usando! Y he usado todos los turbos que tengo ¡Cielos! ¡Fuck! ¡Tengo que pasarte ratona! ¡Stan aquí! ¡Eres pequeña y troll! Me recuerdas a una muy buena amiga. Si ella está viendo esto, sabe de quién estoy hablando. ¡Uy, voy! ¡Segundo! ¡Aún! ¡Dios mío! ¡Fucking ratona! ¡No puedes llegar al primer lugar! ¡Tengo que hacer un primer lugar perfecto en todas las etapas! ¡Tan perfectos como yo! Estoy exagerando mucho. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uuuh! ¡Extremo! Y lo dudaron, ¿cierto? ¡Pues yo también! ¡Uff! No lo necesitaba, pero... Cuatro primeros lugares perfecto. ¡Extremo! Y tenemos el primer trofeo. Trofeo de oro, Wispic. Y con esto hemos completado todo el reino, dinosaurio, Dino Domain... Como que se les haga más cómodo. Y... Creo que vamos a dejar la parte 3 hasta aquí. Pero antes de terminar, vamos a ir... Les voy a mostrar el siguiente mundo. ¿Qué? Pues bien, se van por aquí... Toman este camino... Y acá está la puerta número 2. Este es el segundo mundo que ni recuerdo cómo se llama. Snowflake. ...Snow no sé cuánto, Mountain. Algún día recordaré. Aquí estamos, en la cosa esta del mundo de nieve, con nuestras cuatro siguientes etapas. Ese es el desafío para la parte 4. Bueno, un saludo a todos, gracias por ver. Juguemos Mythical Racing, Playtruck en español. Quizás exagere un poco con mi forma de actuar. Les pido una disculpa si les molestó. Pero hay que hacerlo entretenido, no los voy a mantener todo el momento aburrido. Y lo digo en base a que mi guía de Sonic Advance hablaba y hablaba y no muchas veces era gracioso. Así que cualquier sugerencia o comentario, son libres de hacerlo. Nos vemos en la parte 4. ¡Hasta luego!